Hemos finalizado esta jornada, hemos ganado 2 por 1 al Boca Junior de la ciudad de Tocoa. Estas son las reacciones de nuestro DT Horacio Londoño. Sí, desde luego, era ganar en el día de hoy, ganar o ganar, no teníamos otra alternativa. El equipo jugó bien como ha venido jugando el término general en el torneo. Entonces, creo que hoy es un partido de los muchos que hemos jugado, que nosotros no hemos sacado el resultado, pero hoy tuvimos la oportunidad de concretar y ser efectivos. Por ahí había una falla en los árbitros y también no se nos pita un penal. Sí, es verdad, pero realmente no me gusta justificar eso, porque eso es transmitirle a los jugadores un conformismo y justificando lo que dejamos de hacer. Nosotros tuvimos muchas oportunidades de gol y pudimos haber sido ganadores por un marcador más amplio. Me dolió el gol del empate porque fue una jugada realmente de inexperiencia, que es lo que tenemos en el equipo. Eso hay que vivirlo. No podíamos hacer una barrera a 50 metros teniendo jugadores en el campo rival, en el que jugadores del equipo rival en nuestro campo y ahí jugaron de los cobrados. Profe, esta será una buena semana. Hay chicos que se van a microciclo. Seguimos trabajando para poder enfrentarnos un bonito encuentro a Sabá. Sí, ya es pensar en el siguiente rival y realmente creo que es con San Juan. Creo, creo que es con San Juan, pero no recuerdo bien quién es el rival. Ya es una semana de tranquilidad. Corregir ganando es mejor que corregir perdiendo. Un saludo y un mensaje a esa afición que todavía siga perseverando con nosotros en este bonito proyecto paso a paso. Siga la gente que sufrió con estas cuatro derrotas en línea. Ahora que lo disfruten porque fueron fieles, apoyaron el proceso. Las críticas normales, pero eso realmente hace parte de nuestra actividad. Agradeciendo siempre el gentil patrocinio de Pupuzas del Boulevard, Abril Marketing, Municipalidad de Lanchito, Inmobiliaria Ormané, El Yawala en Red, Banco Ficosa, Ciesa, Motomundo, Baleadas la Casa de Cardosa, Power Gin, Marcos Decoraciones, Texácolas América, Carguach y Antera Milton, Agua Manantial, Agua Cristian y Conca. Gracias por seguir el minuto a minuto a través de las diferentes redes sociales, CD Social Sol en Facebook y Social Sol oficial en Instagram. Seguimos con las esperanzas, así que vamos equipo por más.